El diputado del departamento de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, solicitó al comandante de la Fuerza de Tarea Quirón explicaciones del contagio del COVID-19 de los militares que llegaron a Arauca y también será invitado a un debate de control político en la Asamblea. Bueno, sí, efectivamente hoy vamos a presentar ante la Asamblea Departamental la proposición de invitar al comandante de la Fuerza de Tarea Quirón para que le explique a los diputados y para que le explique al departamento, más que a los diputados al departamento, de qué forma ingresaron los militares que hoy tienen y arrojaron COVID positivo, pero más que eso es ver de qué forma vienen implementando esos cercos para que no se siga contagiando la población y no se sigan contagiando más araucanos del COVID-19 porque es que venimos en una margen de dudas y un poco de rumores y cuentos que cada día crecen más y cada día el desespero de la población es muchísimo más. Primero nos dijeron que había ingresado un solo bus, hoy queda demostrado que no fue un solo bus, que fueron muchos buses, porque es que en un bus no caben más de 80 personas y hay alrededor de 45 en Arauca y hay 6 en el municipio de Saravena de los que le han hecho la prueba y el resto. Entonces le he solicitado que por favor nos dé una información de qué es lo que ha venido ocurriendo con eso. El diputado de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, también le hace un llamado al comandante de la Fuerza de Tarea Quirón para que gestione ante el Gobierno Nacional y se ubique en Arauca un hospital de campaña. Empieza a hacer los trámites para que en el departamento de Arauca, especialmente en Arauca Capital, se monte un hospital de campaña. ¿Qué es un hospital de campaña? Son esos hospitales móviles que tiene el Ejército Nacional, donde tiene una serie de ventiladores, tiene profesionales, médicos y todos los equipos para combatir el COVID-19. Así como ellos, de forma irresponsable, metieron a esos jóvenes al departamento de Arauca, así deben de demostrarlo, con acciones de querer ayudar a la población araucana. Y yo considero que hoy lo mínimo que pueden hacer por los araucanos es montar un hospital de campaña aquí en el departamento de Arauca para poder atender a los soldados que están allá, pero también a los araucanos que salgan contagiados, porque hoy siento temor por lo que le viene al departamento de Arauca. El líder político aseguró que los hospitales de Arauca no cuentan con suficientes ventiladores para atender una emergencia del COVID-19. Yo me comuniqué directamente con el alcalde del municipio de Saravena, una vez conocí que habían ingresado estos militares al hospital de Saravena. Mi solidaridad con los militares que tienen hoy COVID-19, pero mi rechazo contundente a los comandantes de las fuerzas militares, especialmente del Ejército, de la forma como entraron esos muchachos al departamento. ¿Por qué no les hicieron el aislamiento en sus departamentos donde estaban? ¿Por qué no le hicieron las pruebas antes de ingresarlos al departamento? Estos son la cantidad de dudas que tenemos hoy los araucanos. ¿Por qué después de cuidarnos más de tres meses los araucanos nos traen personas con COVID-19 al departamento y nos ponen en tantos riesgos sabiendo las deficiencias que tenemos en el sistema de salud y que, como usted lo dice, Carlos, no tenemos ventiladores suficientes para un brote de COVID-19 en el departamento de Arauca? El diputado Cuenza sigue investigando si en otros batallones del Ejército en Arauca se presentan casos de COVID-19. Creo saber que vienen situaciones muy difíciles para el departamento. Ya se hicieron alrededor de 200 pruebas en otro municipio y pues esta semana vienen noticias bastante fuertes para el departamento porque si había en un batallón 20, 30, 15 contagiados efectivamente tienen que haber más porque este virus se esparce mucho más rápido y más letal que una gripa. Entonces no podemos esperar ni podemos seguirle mintiendo a la población araucana. En los próximos días se definirá la fecha del debate en la Asamblea Departamental donde será invitado el alto mando militar.